Realizó estudios postdoctorales en biotecnología agrícola y ambiental, así como de fisiología vegetal en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Por su aporte científico en agricultura, especialmente en el cultivo de café y maíz, Carlos Alfonso Orozco fue galardonado hoy con la Medalla Nacional de Ciencia y Tecnología 2017, distinción otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCIT, y el Congreso de la República. En el acto de reconocimiento participaron el vicepresidente Yafet Cabrera, quien preside el CONCIT, el titular del organismo legislativo, Álvaro Arzú Escobar, el secretario del Consejo, Óscar Cobar, entre otras autoridades. Sus estudios e investigaciones actuales se orientan especialmente a la obtención de cultivo de maíz y frijol tolerantes a factores derivados del cambio climático, como el estrés hídrico y enfermedades, especialmente en el corredor seco del país, así como variedades de café tolerantes a enfermedades, particularmente la arroya del café. En la entrega de este reconocimiento no es sólo para Carlos Orozco Castillo, sino también es un reconocimiento para todos los investigadores que han participado en nuestros equipos de investigación, orientada especialmente a la incidencia e impacto para mejorar las condiciones económicas y sociales, especialmente en la población del área rural del país. Él ha sido investigador en temas tan importantes como el maíz, que ha tenido ciertos problemas porque hay toxinas que se están en todos los cultivos, hay un gran porcentaje de flebotoxinas que están contaminando el maíz y nosotros lo estamos consumiendo. Pero algo importante que también debemos dejar el día de hoy es que debemos de trabajar unidos, los investigadores deben de poner atención, el cambio climático, miren lo que está pasando en la ciudad del Cabo, en África, en donde hay una ciudad que está racionando el agua.